La prestigiosa revista Forbes dio a conocer el top 10 de futbolistas mejor pagados del mundo en la actualidad. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! Bueno, pues esta publicación que se hace anualmente tiene la siguiente metodología para que no me digan, no me pregunten y no me salgan con cómo lo supo Forbes, ¿no se lo estarán inventando? Pues no, para hacer esta lista la revista Forbes habla con clubes, con agentes de jugadores, con patrocinadores comerciales, con expertos en fútbol tanto en Estados Unidos como en Europa. Todas las cifras están convertidas a dólares estadounidenses e incluyen salarios para la temporada 2020-2021, 1. Bonificaciones y patrocinios, los montos por transferencias no los toman en cuenta y las ganancias son antes de descontarles su buena tajada de impuestos. En la posición número 10 se encuentra el portero español del Manchester United, David De Gea, quien tiene un salario anual de 24 millones de dólares y por patrocinios y todo lo demás gana 3 millones de dólares para un total de 27 millones de dólares anuales. De Gea, que probablemente no ha vivido sus mejores momentos en los últimos años, ha tenido otros mejores, pero es que también el United se ha convertido en una pachanga. Vamos a pasar al número 9 en ganancias, probablemente el mejor jugador de la temporada 2019-2020 y para el que muchos reclamaban el balón de oro que quedó desierto este año por todo el tema que ya sabemos, el delantero polaco Robert Lewandowski, número 9 del Bayern Múnich, campeón de la Champions, campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa Alemana, campeón de todo lo que jugó con el Bayern este año, 55 goles en 47 partidos, una verdadera fiera, 24 millones de dólares de salario percibe Lewandowski y además en patrocinios y esas cosas, un total de 4 millones de dólares. Este extraordinario jugador que además está causando sensación por sus bailes en TikTok, un crack Lewandowski, un crack poco más que decir de él. Pasemos al octavo lugar y es un jugador polémico, tal vez de los más polémicos, que prefiere a Gales, al golf y al Real Madrid en ese orden, me estoy refiriendo ni más ni menos que a Gareth Bale, quien ha pasado ya dos que tres años en el Madrid sin jugar, prácticamente siempre en la banca, lesionado, dando más de qué hablar por sus constantes apariciones jugando golf, que por lo que hace en la cancha prácticamente borrado por Zidane, pero ahí sigue en el Madrid y a lo mejor es por la siguiente cifra, salario anual de 23 millones de dólares y 6 millones en patrocinios, todavía le quedan un par de años de contrato con el Madrid me parece, así que no lo sé, ustedes se irían del Madrid aunque no jueguen y dejarían de lado esta cantidad de dinero, pero pues difícil, ¿no? A lo mejor por eso Bale no se va ni parece que tenga la intención de irse del Madrid nunca. En el séptimo lugar llegamos a el actual campeón del mundo, Antoine Griezmann, quien llegara a la élite mundial con el Atlético de Madrid y hace un año fuera traspasado en medio de la polémica al FC Barcelona, donde no ha conseguido consolidarse, digo, fue un año muy complicado para el Barça en general, pero Griezmann no logró brillar, vivió toda la temporada a la sombra de Messi, pero aún así es el séptimo jugador a nivel mundial con más ganancias, un total de 33 millones de dólares divididos en 28 millones de salario y 5 millones de patrocinios. Vamos a ver si la 2020-2021 es su temporada de consolidación en el Barça o le pasa como a muchos que al alejarse del Cholo Simeone no logran volver a brillar de la misma manera. Sexto lugar, otro campeón del mundo francés, el centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, que percibe anualmente 34 millones de dólares, 28 millones de salario y 6 millones por patrocinios. Una verdadera locura. Y también creo que es un jugador que ha quedado mucho a deber por lo que gana y por lo que prometía en el United. Nunca ha llegado a ser ese gran diferenciador que los Red Devils han esperado en los últimos años. Quinto puesto, llegamos al top 5 en el que se encuentra Mohamed Salah, el primer delantero del Liverpool, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos, referente en el ataque de los Reds que ganaron la Premier en la temporada que recién finalizó, barriendo que hace un año ganaron la Champions League al Tottenham y que de la mano de Jurgen Klopp han recuperado el protagonismo que se les había escapado en años recientes. El egipcio Salah percibe 37 millones de dólares anuales, 24 por salario y 13 millones por patrocinadores. Una buena feria, ¿no? La que percibe Salah. Pasamos al cuarto puesto, si no me equivoco, el más joven de esta lista, otro campeón del mundo, el francés Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain, que percibe 28 millones de dólares por salario y 14 millones por patrocinadores. A los 20 años, ¿cómo les caería la nada despreciable suma de 42 millones de dólares? Para volverse absolutamente locos y el futuro que le espera Mbappé, quien se dice por ahí en la prensa que ya le avisó al jeque dueño del PSG que se quiere ir al finalizar la temporada 2021 y él nunca ha escondido su deseo de jugar para el Real Madrid, así que sería una locura y va a mover más billete seguramente en los próximos años porque, insisto, es el más joven de esta lista. Llegamos al podio número 3, brasileño, polémico, pero un absoluto crack. Lo puedes amar, lo puedes odiar, pero su clase pues es indiscutible. Un jugador con el que me gustaría irme de fiesta algún día. Neymar Junior, delantero del Paris Saint-Germain. Y ojo, el salto que hay entre Mbappé, que es el cuarto lugar, y los 42 millones de dólares que percibe. Al tercero, que es Neymar, compañero de Mbappé en el PSG. Un total de 96 millones de dólares anuales, 78 millones por salario y 18 millones por patrocinadores. Incluso en estos días también se anunció que Neymar es la nueva gran figura de la marca alemana Puma, dejando su relación comercial de 20 años con Nike. Así que, 96 meloncitos al año. Qué buena diferencia, ¿no? Y llegamos al número 2, que es ni más ni menos que Cristiano Ronaldo. Un verdadero fuera de serie. Está de más que yo les diga lo que significa para el mundo del fútbol el actual delantero de la Juventus de Turín, que acaba de superar la cifra de 100 goles con la selección portuguesa, convertirse en el primer futbolista europeo en lograrlo. Está a 8 goles del récord histórico goleador a nivel selección. 117 millones de dólares anuales, los que percibe Cristiano Ronaldo. 70 millones por salario y 47 millones por todo lo extra, no todo lo que le queda adicional. Una verdadera locura, Cristiano, que a los 35 años, camino de los 36, sigue marcando diferencias, sigue siendo un ejemplo y la sigue reventando allá donde se pare. Pues en el aspecto económico, también está casi en lo más alto, porque el número 1, no hay duda de quién es. Todos lo sabemos, el hombre de la polémica de este verano además. Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, máxima figura del fútbol mundial, máxima figura del FC Barcelona y el culebrón del verano, que si se quedaba, que si se iba del Barça. Al final ya está en la pretemporada con el equipo que ahora dirige Ronald Koeman y Messi, se va a quedar en el Barça por lo menos una temporada más. Y ojo a la cifra que percibe anualmente Lionel Messi, 126 millones de dólares en total, 92 millones de dólares por salario y 34 millones de dólares por patrocinadores. Poco más que decir de Messi, para mí esa es su opinión personal, el mejor futbolista de todos los tiempos y pues lo refleja en sus percepciones económicas, el mejor de todos hasta para hacer billete. Y muchos dirán, bueno, ¿no te parece una locura lo que le pagan a los jugadores de fútbol por patear una pelota? Y yo les diré, probablemente lo sea, pero pues ganan lo que ganan porque así generan y así hacen ganar a los clubes y a las marcas que apuestan por ellos. Y pues así es el mundo del fútbol globalizado y como se mueve el varo en la actualidad. Vamos a ver cómo pega ahora el tema de la pandemia porque incluso el mercado de fichajes ha estado bastante flojo porque pues el impacto económico ha sido muy grande. Pero así está el tema de los 10 futbolistas mejor pagados con mayores ingresos económicos alrededor del mundo en la actualidad. Messi el número uno en la cancha y en la cartera, papá. Bueno, espero que les haya llamado la atención este top 10. Échenme en los comentarios qué opinan, cómo lo ven y pues nada. Pásenla chido, suscríbanse, disfruten la vida, sean felices y que viva el fútbol. Hasta muy pronto. Bye.